tuve la oportunidad de entrevistarlo porque Wisin nos invita a la base, a su estudio nuevo en Calle y Puerto Rico. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y quiero ponerle algo dentro de la entrevista que yo lo subí ahorita en mi cuenta de Instagram, pero voy a ponerlo aquí porque como dije hace unos segundos atrás y respeto el que no lo hace, pero Wisin tiene un compromiso en grande con Puerto Rico. O sea, Wisin hubiera podido hacer este estudio en Miami, que es donde todo el mundo se está yendo. Wisin en este video hubiera podido hacerlo también en Miami, qué sé yo, en otros lados y lo hizo en Río Piedras, Puerto Rico. O sea, yo le hice esa pregunta, ¿por qué lo está haciendo así? Porque los recursos él los tiene, económicamente está ready. O sea, él puede hacer lo que le dé la gana ahora mismo. Y él lo hizo todo en Calle y de donde es él. Y déjame buscar la parte que él lo dice para que la gente lo escuche de su boquita de comer más adelante aquí. Creo que está aquí la pregunta. Vamos a ver. A ver si aquí es que es. ¿Dónde es que es? Ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se escucha la mierda esta? Estamos en vivo. Estamos en live. Estamos en vivo, supone que se escuche. Este, supone que tiene sonido. Está diciendo, está diciendo damas y caballeros ahora mismo. Damas y caballeros son dos de la base con puerto y los reyes de la punta. ¡Bum! ¡Bum! Saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Súper emocionado, un gran honor de hacer más para la estudio a Puerto Rico. Y eso es lo que quería hacer. Quieron grandes éxitos de mi vida, de mi carrera, de mi biografía musical. Es interesante si se hace de la manera correcta. Así que en el micrófono y en el escenario hacer cosas grandes. Hay grandes escritores, hay grandes arreglistas, hay grandes compositores, ingenieros. Hay muchas cosas que hacen que uno pueda hacer un tema a otro nivel. Y todo eso podría ser interesante si se hace de la manera correcta. Así que son ideas. Yo siempre he dicho, Molusco, que el que hace cosas grandes es el que se atreve a hacer lo que nadie se atreve a hacer. Ese es mi lema. Duro. No, no. Duro, 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 duro. Y básicamente esto es lo que estamos viendo en el día de hoy. O sea, estás en la base. Un sueño. ¿Tú pensaste tener tu estudio a estos niveles? No, de verdad que no. Mira, primero fue difícil tomar la decisión de invertir tanto dinero aquí en las montañas de Calle y verdad. Pero dije, mira, aquí yo crecí. Aquí fue donde nacieron grandes éxitos de mi vida, de mi carrera, de mi biografía musical. Y voy para encima. Y gracias a Dios ha sido una bendición. Nunca Dios me ha dejado en vergüenza hasta hoy. Y gracias a Dios por eso. Porque traemos la tecnología que hay en Miami, que hay en Los Ángeles, en los estudios, a Puerto Rico. Y eso es lo que quería hacer. Pero llegaste a pensarte en estos estudios fuera de PR. Claro que sí. Muchas veces. Claro que sí. En mi análisis. Yo soy una persona que me gusta pensar mucho. Porque el negocio, el negocio a la vuelta está en Miami ahora mismo. Por eso la gran mayoría han comprado casas en Miami. Se pasan en Miami. Te dicen, pero ven acá estos panas de la música urbana. Casi todo está en Miami. Me dice, papi, que lo que pasa es que aquí están las disqueras. Aquí está todo el mundo y es más fácil grabar. Y a ti no te importó nada eso. Aparte de eso, ¿sabes qué, Molusco? Creo que no voy a competir con buenos amigos que me han dado la mano dueños de estudios allá. Es de la noche a la mañana crear asperezas con gente que de una forma o de otra me ha ayudado en el transcurso de mi carrera. Yo me quedo donde primero me dijeron que sí, que fue en las montañas de calle y aquí estamos. Aquí estamos con un súper estudio. Seguimos creciendo. Primera propuesta que lanzamos de la empresa es gracias a Niki Yang, a Secha, a Rao, a Ozuna, a Rey, a Mickey Wood, a Chencho, a Yandela, a Don Omar, a Zion, a un signo, el que se me quede, Kevo, John Zeta, Brai, a todo el mundo que es parte de esto, porque eso es lo bueno del género hermano, que cuando vamos a hacer un proyecto nos apoyamos honestamente, lo hacemos de corazón y ahí está el resultado, no tan solo de lo mío, sino de lo que está pasando en el movimiento. Ahí está, Coro, esa es la que hay, eso fue parte de lo que dijo Wisin, el compromiso que tiene con Puerto Rico y también más allá, más allá de eso, es también el hecho de no competir con grandes amigos. ¿Por qué? Porque si cuando tú creas un estudio tú compites, porque es otra opción adicional que tienes para crear música. Así que él lo deja en calle y dijo que el 90% del disco se grabó en la base, o sea que los artistas iban y fueron a la base a grafitear. Y el que no haya entrado a ese estudio, tú que fuiste, es una película de estudio, no tiene nada que envidiarle a los estudios en Miami, a los estudios en Los Ángeles y como lo dice con todo respeto, él no iba a montar eso para competir con gente que le ha dado a la mano en esos países, en esas ciudades, perdóname, sino que lo hizo en Puerto Rico y él puede decirle a la gente también de Miami, hey, hay algo aquí que puedes venir también y vale la pena resaltar que Ozuna terminó su disco de Enoch completamente en la base. Se quedaba a dormir ahí incluso, ahí él tiene cuarto y toda la cosa. Ahí se quedaba a ser saber agua, literalmente en la base, literalmente. Sí, porque y lo hizo Ozuna en pleno toque de queda estricto en Puerto Rico y por eso es que él le puso la base, porque puedes quedarte ahí, te da una comodidad y cuando tú le vas a meter un disco, tú le vas a meter fácilmente 20 horas de las 24 del día. Los que producen y hacen discos cuando a él ahora entregar es mucho y ahí él tiene no solo estudios para grabar, sino también para mezclar, masterizar y tienes ahí el químico que es una de las fórmulas que le ha funcionado a Wisin y lo ha mantenido a su lado. El frito de calle y corre hecho, tiene una mesa de ping pong ahí sumamente dura, así que ya tú sabes. Tú ves todos los premios, tú ves todos los premios de Wisin y Ander, de Wisin personales allí y te da un extra boot, porque tú dices, mano, es como que inspiracional y motivacional, ¿me entiendes? Duro. Y motivador, porque cuando tú llegas allí y ves todo eso, tú dices, yo tengo que hacer un palo, aquí tiene que salir un palo, porque de aquí salieron estos que están aquí. ¡Gracias!